Construir TV infantil ¿Cuál es el show que viene a continuación? ¡Uuuh! ¡Otra vez! Esa debería ser la única preocupación de un niño. En el mes contra el trabajo infantil, ¡Agentes ECO! Lo que hacemos, lo que hice, lo que... Lo que hice. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bim Bam Muñez! Si me pierdo, llevarme a Mirac. No sé cómo, pero voy a llevarte de regreso a tu casa. ¡Soñadores! Por más niños entreteniéndose. En el mes contra el trabajo infantil. Construir TV infantil. Este mes, por Construir TV. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!